que se dañó desde muy temprano en la mañana, antes de las 5 de la mañana, que hay agentes de la DGC, tratando de viabilizar el tránsito, pero que ha sido literalmente imposible porque el camión continúa ahí dañado, varado. Así que busquen una vía alternativa para que no se compliquen su jueves. Ahora sí, vamos a conversar con una persona que todos admiramos mucho, respetamos, que es un gran ejemplo de mujer y yo como mujer siempre la veo como un buen paradigma. Doña Milagros Ortiz Bosch, quien es la directora de Ética e Integridad Gubernamental, va a conversar con nosotros en el día de hoy. Doña Milagros, siempre un placer conversar con usted. Buenos días. Para mí mucho más, porque estar en el despertador es estar en una fresca conversación, atrevida a veces, aguda a veces, otras veces con sonrisa, con paciente. Entonces es muy agradable para mí comenzar la mañana con ustedes. Gracias por aceptar la invitación siempre, Doña Milagros. Doña Milagros, probablemente y sin probablemente sea usted la persona con más responsabilidad en el gobierno del presidente Luis Abinader en materia de prevención de corrupción y de general transparencia. Y uno de los principales activos de este gobierno y del partido. ¿Cómo se siente usted hoy día con las acciones que se han estado llevando hasta el momento? ¿Y cuáles son las expectativas que tiene de que esto pueda proyectarse en el tiempo de manera positiva? Jamil, voy a tratar de concretizarte la pregunta. En primer lugar, me siento como demócrata satisfecho porque todos los clientes como yo, mi generación o mis generaciones, porque llaman varias, han soñado en el estado de un estado de derecho, en una democracia funcional. Va caminando, va demostrando paso a paso que la podemos construir. En primer lugar, es esa cosa orgullosa, deseosa de ver cómo caminamos hacia ese perfeccionamiento del sistema que con tantos defectos hemos tenido de que surgió la independencia, nació la independencia. Después, muy responsable, muy responsable, pero segura de que los mandos que se nos han dado, las funciones que nos han reclamado en este decreto, no tiene problema en ejecución porque yo creo en los equipos, creo en la delegación, creo en el seguimiento, creo fundamentalmente que la compañía de Carlos y de los funcionarios designados en esta área nos van a ayudar mucho a cumplir con esas mentas. Y en tercer lugar, por último, muy comprometida, muy comprometida con saber que tenemos una brecha, se abre una posibilidad que todos los dominicanos debemos crear, aprovechar juntos para hacerla, no una cosa pasaquera, sino una manera de ver cómo va a caminar hacia el futuro el Estado dominicano. Doctora, la creación de este Gabinete de Transparencia y Control del Gasto requerirá de una serie de decretos, de una serie de reformas legales que necesitan el consenso del Congreso. ¿Cuánto apoyo cuenta en este momento el Poder Ejecutivo con los legisladores de su partido y de otros partidos que ya han establecido algunos contactos y negociaciones en el Congreso para que toda esa serie de reformas que se requieren para lograr este objetivo de transparencia se concrete? Dice que me correspondió cuando había que hacer realidad la implementación del Código Proceso del Penal, buscar el consenso con el Congreso porque había muchas leyes, muchos procesos que había que lograr la autorización o la participación, la decisión del Congreso Nacional. Pero hay otra cosa más, no es sumando a los que simpatizan con uno, es expresando a toda la nación y estoy acompañada de una serie de personalidades, de personas como Carlos Pimentel con la voluntad política que tenemos todos sobre el cambio que es muy posible que nos hayan escogido precisamente por esa manera de entender que un partido político no es lo que es si no representa la sociedad, si no actúa de acuerdo con la sociedad y en este caso la obligación de nosotros porque somos solamente la que está en el nombre primero pero el conjunto de todos es lo que va a lograr que consigamos aspectos que son legales, aspectos técnicos, aspectos sociales, aspectos que son de coordinación. Es coordinación lo que hace la barata el tiempo el costo de los resultados. Entonces yo pienso que nos han dado una tarea para la que nos hemos entrenado hace ya desde algunos años y ese es un desafío que debemos cumplir y queremos cumplir y vamos a cumplir. Doña Milagros, el gabinete de transparencia, prevención y control del gasto público, ¿cómo va a funcionar en la práctica? ¿Van a tener ustedes personal en cada una de las instituciones? ¿Cómo van a verificar ese gasto público en tantas instituciones públicas que tenemos en República Dominicana? Y también el tema de la publicidad que ahora va a haber también una sección aparte que se va a encargar de regularla. Hoy estamos convocados por el presidente a las 8 y 30 de la noche a trabajar porque el presidente de verdad yo quisiera que le pusieran un horario de trabajo la secretaría el ministerio encargado de la materia a ver si podemos sacarle un tiempo a la música a la poesía pero no es así. Tenemos un presidente que entiende que el tiempo es que hay que usarlo aprovecharlo en la mejor dirección hacia los servicios públicos que estamos comprometidos a ofrecer. Mira, crearemos diferentes direcciones cada equipo cada área va a necesitar aunque voy a repetir el diseño del trabajo que vamos a hacer lo vamos a hacer entre todos en equipo. Aquí no hay una sola persona que pueda enfrentar esa situación esa desafío si no nos organizamos en equipo. Además, no hemos sido creados para crear gastos sino para coordinar nuestras experiencias nuestros recursos hacia una dirección. Fíjate que lo primero que la segunda cosa importante lo primero es la transparencia la transparencia porque sin ella la sociedad el ciudadano no puede conocer no puede enterarse no puede actuar en defensa de sus intereses o para mejorar el funcionamiento del gobierno en política de resultados. Es decir, que no van a tener un presupuesto aparte doña Milagros. Yo desconozco no nos vamos a reunir hoy pero más que nada la dirección porque lo que yo conozco del presidente y como estamos haciendo la gobernanza es coordinando las acciones para sacar el mejor resultado de esa unidad de esfuerzo que existen pero que no se están que se podrían mejorar si actuamos de manera coordinada. Fíjate que la supervisión y control de gastos públicos ahí está el ministro de Hacienda ahí está con nosotros el director del presupuesto ahí está el controlado de la república ahí está la oficina que investiga y que los resultados de las políticas gubernamentales entonces sí debe estar lo que dirían el aparato el control como la OPI la OPI que es la autoridad máxima en conexión en transparencia en el uso de las redes sociales entonces todo esto nos indica que tenemos además que trabajar con eficiencia nosotros no podemos salir a hacer una tarea para crearle más gastos al país sino para economizarle y obtener mejores resultados que es la única manera en que gobernando con el estilo de Luis Abinader vamos a salir adelante en medio de una pandemia y el tema de la publicidad que no me lo contestó que también es una fuga de recursos ahí hay un ejemplo y perdóname Rosa nosotros tenemos que juntar gente especialista tenemos que crear una subcomisión que nos avale y nos presente ese programa tú sabes que los gobiernos anteriores se han distinguido por miles y miles y miles de millones en el campo de la publicidad y estaban publicitando muchas veces personas no el servicio no decir no es que la publicidad va a ser erradicada no es que hay que usarla para que la gente conozca su servicio para que el ciudadano participe en las reformas en la conducción en la sugerencia y en las quejas y que evite las caídas y efectos de un gobierno que tiene la obligación de escuchar entonces eso será parte de un trabajo especializado y para lograr el clave tenemos que multiplicar el trabajo que nos han encomendado en diferentes sectores es la técnica de dirección la de escuchar la de participar y también la de saber descentralizar y escuchar a los técnicos no podemos caer en esta práctica de dejarlos especialistas están ahí ahora al final tenemos que mediar entre los resultados entre el uso correcto de los fondos públicos y al mismo tiempo la educación la formación el conocimiento que debe ser puesto al servicio de la gente para que la gente nos ayude a la buena gobernanza doña milagros vamos a hacer una pausa breve y volvemos me preocupaba no había pasado la pausa dígame me preocupaba la pausa porque yo quiero que amigos se mantengan en aire gracias doña milagros hablando de publicidad hay compromisos publicitarios que tenemos que cumplir ya volvemos bueno estamos de regreso señores en la entrevista central del despertador bueno aquí seguimos con doña milagros conversando con doña milagros Ortiz Bosch directora de ética gubernamental doña milagros en este particular cómo se integra cuál es la función específica de mario serrano en esta importante dirección donde muchas personas cuando vieron su designación por lo parecido del título que tiene pensaron que era una sustitución de doña milagros Ortiz Bosch todos sabemos que no ahora cuál es la función específica que tiene mario serrano en esta importante dirección el departamento tiene áreas esenciales fundamentales como es la parte de la transparencia y la parte de la ética mario serrano está siendo el director de ética de esta dirección y debo decirte que en vista de los acuerdos que hemos firmado con instituciones como las Naciones Unidas y un programa masivo que va a desatarse de formación ética de todos los funcionarios públicos de manera obligatoria realmente realmente Mario con su formación muy 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 imprecisa en instituciones de mucho prestigio sobre ética sobre empoderamiento yo e integridad era una persona necesaria porque déjenme contarles algunas cosas que yo descubro y que por primera vez voy a hablar en el departamento esta es una tarea bastante difícil porque no se estaba las razones que justificaban su creación tenían mucho que ver con la la prevención o las denuncias de los actos de corrupción y a educar a la gente en ese sentido y nosotros nos encontramos con un proceso muy quizás hasta dramático de ir observando como las leyes sustituían por resoluciones o decretos la esencia de esa ley por ejemplo te puedo explicar estas cosas que son realmente sustanciales todos los grandes programas que estaban comprometidos en esta dirección dependían mucho de la participación del ciudadano de la comunidad social la sociedad dentro del trabajo que estábamos que teníamos que realizar y yo descubro que estaba fracasando ya el gobierno abierto que estaban fracasando el compromiso con las Naciones Unidas de adhesión a la convención contra la colección porque no se permitía o no se concibió con la participación de los ciudadanos como parte fundamental de los acuerdos de crear la transparencia y el gobierno abierto si la sociedad no participa hay un gobierno dándose banquete con lo que le interesa por eso los archivos por eso la falta de aprecio de la ciudadanía del trabajo que teníamos que realizar y eso había que transformarlo como a cada ley se le creaba otra o un reglamento que lo lo partiendo por ejemplo Pompeo ahí me me tocó como senadora la el participar y en la discusión de la creación del Pompeo que se debió a la preocupación de muchos senadores y diputados de que no se contemplaba qué iba a pasar con los derechos que tenían los trabajadores pertenecientes a las industrias que se iban a reformar dónde estaba eso y se creó ese fondo con la principal obligación de proteger los derechos sociales que quedaban pendientes y de cubrir con obras las zonas donde estaban ese problema se había creado como eran los bateos miren qué tiene que ver San Juan de la Maguana con los bateos que inundaron la pobreza de los azúcares del país ¿por qué tuvieron que marchar tantos años los trabajadores cañeros? porque un reglamento transformó la esencia de la ley y una de las obligaciones valables de nosotros era detectar a dónde se fueron deformando las leyes para acotejarlas a una a la filosofía de control filosofía que no compartimos nosotros ni que tienen nada que ver con Liga Viradera esa necesidad de participar Mario Serrano es parte de esa visión de reeducación de revisión de reformulación de los sectores esenciales de la dirección que nos ha tocado dirigir esa es la aplicación la experiencia democrática la esencia democrática que debe tener todos los ciudadanos muchos de los saltos de corrupción muchos de los abertos ciudadanos se originan en la falta de apreciación de aceptación de lo que es el respeto los derechos ciudadanos la descentralización de los poderes y el papel del ciudadano en el ejercicio profundo de los derechos humanos Doctora justamente muchas veces para los ciudadanos comunes y corrientes nos queda la impresión de que tenemos leyes que no se aplican tenemos instituciones que no cumplen la función para la que fueron creadas y después vienen nuevas reformas para adecuar esas leyes que ya teníamos y se siguen sin aplicar en esta ocasión que garantías tenemos de que eso no ocurrirá tenemos la dirección de contrataciones públicas tenemos la cámara de cuentas tenemos la contraloría general de la república y ahora vamos a tener un gabinete de transparencia y control del gasto público qué diferencias hay entre unas y otras que no se van a cruzar que no van a estar chocando o por qué la necesidad de tener este gabinete cuando ya tenemos una serie de legislaciones para controlar el gasto una serie de legislaciones de transparencia incluso las instituciones públicas desde la década pasada comenzaron a instalar sus oficinas de transparencia entonces cuál va a ser la diferencia entre este nuevo gabinete con cada una de las instituciones que ya integran el poder ejecutivo y bueno los poderes del estado fundamentalmente esto que te voy a decir la coordinación la coordinación porque usted va a hacer una una nueva aplicación en la tecnología o en la producción ya casi industrial o masiva de la agricultura pero usted tiene que saber que los las personas que van a entrarse los que van a estar en esos empleos realmente tienen que estar san y tienen ya que conocer la tecnología porque ya las lluvias ya el agua se conoce desde desde satélites que dicen la humedad que tienen las plantas y la concentración que necesitan entonces la coordinación con la modernidad el desafío de ayer de don Luis Abinader es decir vamos a cambiar pero vamos a introducir modernidad y la modernidad es coordinación equipos trabajando en relación con lo fundamental fíjese que es parte de este equipo la parte financiera porque todo lo que se financia hay que cuidarle en su resultado la supervisión pero quiero decirle la más grande garantía hace apenas una semana se eligieron los directivos de ASODEMO y lo que va a representar la 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 coordinación a través de la planificación de los municipios ¿cómo se eligieron? Doña Milagro ¿cómo se eligieron? díganoslo en cinco segundos porque tenemos que despedir la transmisión por color visión porque ya entra el Ministerio de Educación seguimos con la conversación en la entrevista central con Doña Milagro Ortiz Bosch para Televisión Dominicana eso Estados Unidos las Islas del Caribe también en cualquier rincón del mundo a través de nuestro canal de YouTube Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos presentó Ahora sí Doña Milagro que tuvimos que interrumpir por el tema de que el Ministerio de Educación a partir de esta hora se queda con la señal de color visión ahora sí díganos explíquenos cómo se eligieron por consenso el gobierno y las autoridades que se iban a elegir que fueron Víctor Leaza y el compañero Kelvin Cruz de La Vega se hicieron por consenso consenso en los distritos municipales consenso en los municipios consenso con las autoridades con las fuerzas políticas consenso con la sociedad entonces ahí teníamos también la posibilidad de impulsar las fuerzas que hemos ganado a través del pueblo dominicano concedido en la elección igual que ahí está la Procuraduría General de la República eran eventos que podían ser hechos por la voluntad del presidente de la República y sin embargo cada vez que tenemos la oportunidad de actuar como ahora con la elección de la Junta Central Electoral hay una condición de que el país tiene que avanzar a una democracia como le explicaba ayer el presidente de la República o sea yo creo que vamos dando demostración día por día no es fácil es luchando es corrigiendo es abriendo señores lo que ha pasado con la declaración jurada de Vienes no es una tontería quedaron 378 miembros del gobierno pasado que no rindieron cuenta al salir y de nosotros quedaron 32 y fueron sancionados entonces o van a quedar sancionados fuera de progreso fuera del gobierno si no entregan definitivamente su declaración de Vienes no podemos tener un gobierno que acepta que la primera designación de los funcionarios no respeten la ley primera de transparencia si esa ley se hubiera aplicado desde hace mucho tiempo es muy posible que no tuviéramos muchos presos por casos de corrupción estaríamos en contra etapa de la vida dominicana yo pienso como demócrata que los pasos que vamos dando es para ganarnos esa voluntad del pueblo dominicano esa confianza hace unos años el presidente de la república de turno señor doctor Fernández convocó a este país a la universidad de Jarro y a Atalí Atalí era el asesor principal de la creación de la comunidad económica europea y de François Niterán y él vino aquí al país y dijeron a las dos instituciones que nos faltaba una sola cosa confianza confianza y nosotros estamos empeñados en crear la confianza como una cosa importante de la nación Doña Milagros a propósito hoy se reanuda el juicio de Odebrecht también hemos tenido las medidas de coerción en el caso Antipulpo su opinión con relación al caso Antipulpo la etapa que está Odebrecht ahora y también la renuncia de Kings Berlí Taveras al Ministerio de la Juventud Bueno la acción Antipulpo es una acción consecuente como consecuencia de la independencia del poder del poder de los ministerios públicos de la de la Procuraduría el trabajo de la Procuraduría de Doña Miriam Germán de la señora Berenice del equipo entero porque eso no lo hace una sola persona la investigación minuciosa que han presentado son muchas horas del trabajo y de investigación y de poner un papel en contradicción con el otro entonces el resultado del inicio de la división del respeto de la función de los poderes públicos y entonces en ese sentido va caminando como tiene que caminar y es importante en el país porque era uno de los compromisos políticos de esa confianza a la que nos hemos referido hace algunos momentos en cuanto a lo de ver tengo que comunicarles una cosa simpaticísima simpaticísima deberé responder quizás el lunes de manera pública una comunicación que a nuestra dirección reclamando sus derechos ha escrito los representantes de OEB en el país parece realmente una oportunidad de historia para yo preguntarles por qué no han cumplido inclusive el acuerdo recibo que hizo la República Dominicana por qué no conocemos los nombres de los codenombres por qué pretende una compañía que dañó la conducta de toda la sociedad dominicana que corrompió está pretendiendo por un proceso de declaraciones públicas de cambiar de conseguir que algunos dominicanos nos equivoquemos y aplaudamos la actuación de Odebrecht la última cosa que me preguntaste Rosa porque me entusiasmé tanto sobre Kingsbury Tavera la ex ministra de la juventud no y bien Kingsbury la renuncia de Kingsbury eso es prudente es prudente yo creo que ella nosotros actuamos como tuvimos que actuar creímos que ella debía ante las denuncias que se habían abierto hecho pública comparecer espontáneamente ante la comisión ante la propiedad que dejó de la nación y creo que al final ella justifica que en tanto tiempo sin ejecutivos en la dirección pues realmente la llevaba a renunciar para la eficiencia del ministerio creo que es algo prudente pero es algo de lo que deben aprender y seguir copiando todos los funcionarios nuestros que la obligación de nosotros es abrir el paso a la investigación abrir paso a la eficiencia interna y no tener miedo a seguir siendo investigados y saber que si no nos portamos bien vamos a ser investigados y el gobierno dominicano no va a poner ningún tipo de traba para que eso sea hecho por la reocupadoría que dejan de la nación Doña Milagros en principio hablamos de la trascendencia de las medidas que puede en este caso el partido revolucionario moderno tomar para que las medidas no se queden en este cuatrenio solamente la buena voluntad y las acciones a propósito de la declaración de ayer del presidente donde está llamando a una modificación constitucional nos preguntamos en esta modificación constitucional como sería posible y sobre todo de parte de ustedes en integridad gubernamental generar algún nivel de garras para que sus acciones puedan ser mucho más eficientes y romper digamos con el valladar que tienen a propósito de algunas leyes que están hechas específicamente para que no funcionen bueno yo no te podría decir ahora yo no soy todóloga y sé que conozco mi deficiencia y las juro respetando a los que saben yo creo que el presidente lanza iniciativas muy interesantes como la revisión del código penal para introducir los delitos que tenemos ahora que antes no existían un código penal muy francés muy de hace dos siglos que hay que colocarlos a la altura del momento que vivimos ahora está señaló algunos delitos que había que introducir en ese código está también su oferta a la a mantener que esa independencia de la procuraduría general de la república no sea una decisión personal sino una obligación institucional de todos los gobiernos del estado inclusive levantó la mano y dijo la reforma constitucional cuando sea prudente entonces realmente yo pienso que hay una canción de mercedes sosa que siempre recuerdo que dice lo siguiente en relación con lo que tú me preguntas el que no cambia todo no cambia nada aquí hay que buscar los riquisos donde se fue perturbando el desarrollo de nuestra democracia aquí hay que ir a las raíces con los constitucionalistas y con los resultados ¿qué pasó? ¿dónde fue que se trabó ese desarrollo que el pueblo dominicano viene buscando desde la primera constitución del año 1844? yo pienso que si entendemos que tenemos una brecha tenemos un espacio para crear ese fortalecimiento esa democracia que no sea de un grupo que sea de todos este es un momento que tenemos todos que tratar de cooperar y ampliar para que sea realmente una realidad yo creo que el pueblo dominicano lo va entendiendo ayer yo veía en los programas inclusive en el programa de las 10 de la noche del grupo SIM con Alicia Ortega ¿cómo contestaba la gente la reacción ante el proceso que está pasando de sometimiento de algunos acusados de corrupción a la justicia dominicana? tres meses presos yo pienso que es un cambio de la sociedad los que marchamos en los altistas los que marchamos por el 40% los que supieron detener y ayudar que Luis Abinader corrigiera el presupuesto que presentó a la nación señores Guatemala tiene en la calle todavía la gente luchando por la falta de un gobernante no escuchar que un proyecto de presupuesto debía ser revisado entonces yo pienso que vamos dando pasos para ganar esa confianza una confianza que todos necesitamos yo con ustedes ustedes conmigo somos parte de una misma esperanza de un mismo deseo de crecimiento en ese sentido yo pienso que el discurso anuncia los puntos fundamentales y coloca bajo la previsión y control del presupuesto que es donde se originan los actos de más grande corrupción los olvidos más grandes contra el pueblo dominicano lo coloca en esta entidad entidad que no es para crear gastos sino para coordinar acciones doctora entre los anuncios que hizo ayer el presidente Abinader me llamó la atención la contratación de abogados independientes para tratar de recuperar los fondos desviados por actos de corrupción esto primero porque la necesidad de contratar abogados privados cuando finalmente la propia procuraduría y el proveedor ejecutivo tiene suficientes abogados para hacerlo pero además esto es a futuro pensando en futuros actos de corrupción o podemos regresar al pasado y específicamente a Odebrecht porque si bien en el caso de Odebrecht la justicia está persiguiendo a quienes se beneficiaron de los sobornos que la propia empresa brasileña declaró haber entregado los 92 millones de dólares pero todavía queda pendiente una investigación sobre la posible sobrevaluación de obras me gustaría saber si ustedes tienen contemplado revisar ese tipo de contratos como los de Odebrecht y tratar y Punta Catalina y Punta Catalina por supuesto que ni siquiera está en el juicio de Odebrecht en el expediente que quedó por fuera no sabemos si hubo sobrevaluaciones ustedes están dispuestos a investigarlas y a contratar abogados privados como los que anunció el presidente Binader para que investiguen y tratar de recuperar esos fondos como Rosa no me va a permitir preguntarte a ti porque yo la conozco yo te voy a explicar lo que tú me has preguntado generalmente cuando el Estado tiene la obligación de cuidar los bienes del Estado una de las obligaciones más grandes de un funcionario público en la ley 4108 es ser defensor de los bienes del Estado porque no son del Estado son del pueblo dominicano el presidente explicó que si no había una representación de la sociedad que somos todos de ese interés de retorno y rescate de los patrimonios que se le han quitado y que eran del pueblo dominicano no estaríamos cumpliendo la visión real del proyecto y esto es ahora en este caso si nosotros no estamos ahí constituidos en parte civil esos abogados va a ser como siempre va a haber un agente detenido un tiempo pero se va a quedar rico manejando sus recursos y manipulando el uso de sus recursos en contra de lo que queremos representar yo creo que no tiene límite esta creación esta figura que ha presentado el país que es la posibilidad la contratación de abogados desde la consultoría general de la república ya existe por ejemplo yo conozco los abogados eminentes que no voy a decir sus nombres los que pero muchos que son representantes del estado por contrato en el caso de los tres brazos no es la primera vez que se hace pero la obligación fundamental es la de defender el patrimonio público y si la sociedad es la la maniobra que se hacía era no representar al estado y que se devuelva el dinero esos abogados se supone que van a hacer que se devuelva el dinero robado según lo que dijo el presidente si uno se constituye en parte civil y el presidente lo dijo claramente para lograr retornar ese patrimonio al pueblo dominicano entonces la función de abogados contratados para eso tiene una función establecida en las obligaciones del estado y que son parte de las cosas que nunca se cumplían y que nos hacían perdedores siempre ahora por primera vez no vamos a ser ganadores porque algo se va a perder o mucho se ha perdido ya es lo que podemos restaurar sobre todo la simboloquía lo económico para que no se constituya en una evasión del robo de recursos del estado del pueblo dominicano que necesitaba para tener conectividad nacional para que tuviera un correcto sistema de salud pública para que tuvieran el agua no hubiera que comprarla todos los días en las casas de los humildes esa es la función que se quiere y creo que quedó claramente explicada por el presidente por eso no te hice la pregunta y volví a explicarlo yo gracias doctora y sobre el tema de Odebrecht específicamente se tiene previsto revisar contratos es que Odebrecht si es un caso que está en plenitud de la justicia todavía no ha llegado ni siquiera a los primeros casos de audiencia pública solamente está conociendo los sometimientos tanto en la primera etapa como en la segunda Odebrecht está vivo y como está vivo y es ahora tenemos tiempo para corregir esa presencia del Estado Dominicano perjudicado en miles de millones en muchos miles de millones de dólares por una un sistema corrupto que atletió a los países en gran en gran apertura en la globalización que un atrevimiento de un país más pequeño podía llevarlos a ellos a la no participación en grandes construcciones porque ese es el team con que ese es lo que lleva a Nueva York a llevar a reconocer en sus tribunales el caso de Odebrecht nosotros tenemos la oportunidad de cumplir esa misión que no tenía para ese que es reservado el tiempo histórico y la voluntad del pueblo dominicano Doña Milagro con ese tema de Odebrecht la comunicación que ellos le enviaron a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental en qué fecha fue y ustedes si le dieron respuesta o van a hacer una respuesta pública para que uno sepa y que básicamente ellos reclamaban sé que era que se dé continuidad a los contratos pero lo hacían a modo de reclamos o de advertencia o de amenaza bueno yo creo que los comerciantes que no tienen memoria pero yo te dije les dije a todos ustedes la primicia de que yo voy a contestar eso en enero los primeros días de la semana que viene lo voy a contestar pero lo voy a contestar con toda la apreciación jurídica moral que nos cabe como dirección ética y que es a donde ellos se han dirigido Doña Milagro ustedes han entregado a la Procuraduría General de la República cuando digo ustedes hablo de las direcciones de ética e integridad gubernamental y también de compras y contrataciones expedientes que ustedes han considerado de irregulares entre ellos el del hormigón asfáltico caliente que se denunció aquí en el informe con Alicia Ortega en qué está eso y si tienen información si se va a ser investigado en corto plazo y si han entregado o tienen ya en carpeta otros expedientes cuántos y cuáles serían para que la Procuraduría los investigue nosotros hemos llevado varios expedientes no solamente eso unos los ha llevado con compras y contrataciones otros los he llevado yo otros hemos coincidido por diferentes expedientes uno por lo administrativo y otro por lo penal pero nosotros al menos yo y creo que Carlos tampoco me refiero a Carlos Pimentel le damos seguimiento de preguntar dónde van las cosas la ley o las 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 normas que nos empoderan de algunas cosas nos limitan a que entregarle las cosas a la Procuraduría General de la República y es una decisión del Presidente de la República que no nos inmiscuyemos en los casos en que están ya en manos del Poder Judicial oye es difícil esta actitud de mantener las normas y los principios en sus reglas yo he llevado varios casos como por ejemplo el de los robos de Ricos Duro que ha sido una pandemia en la administración pública eso algún día se conocerá pero será el ritmo en que la Procuraduría encuentre su presentación y su y su tratamiento desde el punto de la República Judicial que los pondere porque algunos que otros dirán la Procuraduría que no son objetos de persecución que hemos estado equivocados ojalá que sean muy poquitos pero en realidad esa independencia de la Procuraduría es una obligación de retornar la función pública a cada recinto como lo establece la Constitución no le damos el vento dentro de las competencias de la dirección que usted valga la redundancia coordina y dirige está la de tener un representante en cada una de las instituciones del Estado ¿tienen ustedes la capacidad material y económica para cumplir con este mandato? Mira, has preguntado una cosa fundamental debíamos tener una Comisión de Ética Pública que funcione y que prevea o nos explique denuncia acerca de los actos de corrupción sobre todo la prevención yo quiero decirte que ninguna muy pocas este país no conoce yo conozco lo que ha hecho Alicia lo que ha hecho el trabajo de gente como Rosa de la gente como Londra de Uchi y Lora de todo el mundo denunciando corrupción participación ciudadana ustedes todos en algún momento ¿Ustedes conocen ustedes conocen las que denunciaron la Comisión de Ética Pública? ¿Ustedes las conocen? Sí No Bueno, en teoría sí ¿Cómo? En teoría sí No Sí, pero en los hechos reales ¿Qué escándalo terrible se evitó? Y miren Y hay veedores ¿No? Debería Puede haber una que otra tontería pero eso hay que reformarlo hay que dotarlo Rosa conoce mi aspiración es loca tremenda de dotarlo de herramientas de investigación no saben están nombrados gastan no puedo decir que ellos son los culpables sino la manera de conseguir el papel de estas comisiones dentro de la administración pública tenemos las designaciones tenemos la creación de la infraestructura pero no tenemos la eficacia de la infraestructura y eso hay que reformarlo Doctor Está dicho Diga, diga Justamente como ya nos había dicho usted y Carlos Pimentel llevaron una serie de expedientes a la PEPCA para que comiencen investigaciones ¿Ustedes van a seguir revisando el uso de los recursos públicos de diversas instituciones o simplemente fueron investigadores investigaciones a partir de denuncias públicas y de investigaciones periodísticas que es lo que hemos visto con mucha frecuencia que la Procuraduría comienza investigaciones a partir de las denuncias o de las investigaciones periodísticas si ustedes van a continuar revisando institución por institución o ahora con la creación de este gabinete estas actividades que ustedes realizaban se van a perder un poco por un lado y por lo otro me gustaría usted que tiene una amplísima carrera política me gustaría conocer nuestros países en América Latina tenemos ya la corrupción casi como una cultura los partidos políticos fomentan parte de esa cultura de la corrupción por el clientelismo ¿cómo lo va a hacer su partido? ¿cómo puede llevar a cabo una transformación cuando tiene a una base que está esperando y aspirando puestos públicos y lo hemos visto estos últimos meses gente con sus peticiones para llegar a la administración pública? Es la última parte de tu pregunta es una cultura que también tenemos que cambiar pero también tenemos que saber que políticamente ha existido una cultura de deformación de la administración pública la nominilla la super nominilla todo ese tipo de gente que estaban en el exterior ya estando en el país cobrando en dólares todo eso es parte de una deformación que se transmite a la base social nosotros tenemos algunas quejas pero tenemos la esperanza de la gente de saber que va a poder participar en igualdad de condiciones si tienen la capacidad para ejercer los cargos vuelvo a lo primero el presidente dijo ayer claramente de la unidad que se está creando en la en la en la Contraloría General de la República para ser permanentes para ser sistemáticos las auditorías de todas las instituciones públicas una ley de reforma de la ley que creó la Cámara de Cuentas la última ley renovando y obligándola o no obligándola no exigiéndole según la ley intrusionalmente a acelerar el proceso de las auditorías como auditoría externa recordemos que la Contraloría es la auditoría interna y la auditoría externa es la Cámara de Cuentas entonces no hacemos nada con dejar de investigar es una manera constante porque el dinero que entrega el pueblo dominicano no lo entregue este año y el que no viene no el impuesto es el impuesto y eso es ajeno y eso es lo que hay que cuidar esa es la misión para que un pueblo elige a su gobernante y eso es lo que tenemos que ejecutar de manera sistemática nosotros tenemos que saber primero que tengo que saber que ahorita yo tengo que hacer una pausa comercial también ya tenemos que despedirnos ha hecho falta tiempo para todas las interrogantes pero yo tengo una conferencia hoy de uno de los sabios en ética de este país que es el señor Álvarez Marín Fernández Marín que está esperándome para comenzar su conferencia entonces señores creo que lo dije todo Doña Milagros antes de despedir la entrevista han tenido ustedes denuncias de corrupción en la dirección de ética de este gobierno porque en la dirección de ética se acerca a muchos ciudadanos a llevar denuncias si las han tenido cuantas o si del anterior gobierno ya están recibiendo en esta gestión y también lo que usted considera que le está pasando al partido de la liberación dominicana bueno déjame decirte que estamos buscando en los archivos inclusive estamos llamando a la gente que hizo declaraciones y nunca se oyeron se se admiran y preguntan nos están llamando por fin el sistema de denuncias en el gobierno hemos sometido el caso que pasó con una venta de cargos en salud pública nosotros estamos siguiendo todo lo que nos llega resolviendo todo lo que nos llega pero de este gobierno no han recibido denuncias en la dirección de ética sí cómo no cuántas estamos algunas tres o cuatro debo decir instituciones doña Milagro y perdone no déjame como están en proceso de investigación porque nosotros tenemos la obligación de tener el debido proceso solamente le falta el respeto a los Odebrecht que se los confesé a ustedes pero tenemos que tener cuidado cuando nos someten a un proceso entonces quizás en otras reuniones más adelante hayan avanzado muchas cosas pero no hemos mandado nada ni las de antes ni las de ahora y las de ahora van a ser mucho más impositivos mucho más definitivos porque todos estamos comprometidos con el cambio como lo ha sido con la ley de declaración de bienes curados la primera vez que se aplica correctamente en el país entonces debemos me aprovecho la ocasión para decirle a todos mis compañeros mis amigos los aliados la sociedad civil que nos acompaña porque también nos acompaña que el cumplimiento del compromiso ético de este gobierno está garantizado a través de la conducta del presidente y de la sistemática seguimiento que hacemos de esa conducta brevemente doña Milagro el PLD que a usted la están esperando y a nosotros también mira yo creo que fue una deformación total de la política fue cambiar el control el mantenimiento del poder por los principios que había defendido el profesor Juan Bosch tú sabes que a mí me resulta feo decir todas estas cosas pero es muy dudoso muy doloroso que el partido que formó Juan Bosch los familiares vinculados al egresillo del poder no observaron la conducta que nos tocó como familia cumplir a nosotros yo creo que que volver no a los principios de voz que hay conceptos que ya han variado hoy en día no es la lucha de clases hoy en día es la inclusión la participación la transparencia el ambiente o sea hay muchas cosas que han cambiado no es volver al pasado pero sea el principio de la democracia y creo que están equivocándose nuevamente no es posible yo Milagro Ortiz vos sufrí el consejo de la magistratura cuando por un traspaso de un legislador que se eligió con nosotros se fue con el partido reformista retornó al partido reformista y obligó por dos años a la creación del consejo de la magistratura porque mediante una resistencia en la que estuvimos acompañados por la ciudadanía fue posible que pudiéramos ser bien del consejo de la magistratura pero antes ya se sabe y se conoce que el voto es del legislador no es del partido y en ese sentido están cometiendo errores garrafales para un partido que en este momento debería tratar de rescatar el prestigio que le dejó vos como capital y que malgastamos gracias doña Milagro simplemente se acabó que bueno que se acabó y tan mal la pasó doña Milagro no es bueno que voy con el recuerdo con una sonrisa y que voy a volver vamos a tener que invitarme otra vez y esa es avisando mil gracias por estar con nosotros en un día tan importante también con tantas medidas tan importantes día de los derechos humanos día de los derechos humanos de la esa es la conferencia que voy de los derechos humanos ah bueno que le vaya bien gracias doña Milagro por estar hoy en la entrevista central del despertador que le va a tener